Leer es un beneficioso ejercicio mental, favorece la concentración y la empatía, alimenta la imaginación y previene la degeneración cognitiva. Por eso y porque sabemos que a veces es difícil escoger entre tantas opciones, hemos preparado un top 5 de recomendados literarios escritos por mujeres. Hola, yo soy Melisa Martínez, tengo una librería que se llama Libros Antimateria en Medellín, cerca de la estación Estadio y hoy vengo a recomendar algunos libros escritos por mujeres. Recuerdo la primera vez que un libro me impactó como de sobremanera y me dejó llena de preguntas y queriendo más. Es una forma de escapar de la realidad que a veces es tan agobiante, es como abrir un portal a otras formas de pensamiento, a otros mundos y es una forma de ocio, de disfrute y de conocer otras perspectivas. El primer libro que quiero recomendar se llama Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Maso. Ella es una escritora joven de la ciudad de Medellín que también creció entre Medellín y el Chocó, Quibdó. Esta es una novela sobre la maternidad en el Chocó, es un viaje por el río Atrato, una historia muy bella entre una mamá adoptiva y un hijo chocuano en medio de la violencia en Colombia. El segundo libro que les quiero recomendar se llama Esta parte me encanta de Tilly Walden y es un cómic de una escritora canadiense que dibuja súper bonito y es una historia de amor adolescente, súper bonito, súper tierno, como con todas las dificultades del amor y de los primeros romances. Es un amor entre dos mujeres, pero es también un amor muy universal y es muy rápido y fácil de leer. Es profunda la noche, hiela sobre el parque, árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas, parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda, van amparadas por la arboleda. El tercero es Las malas de Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada es una escritora trans argentina que escribió uno de los éxitos literarios más grandes de Latinoamérica en los últimos años. Este salió en el 2019, es una novela, pero también habla mucho como de la historia de la autora, siendo trans, siendo prostituta, en las calles de Argentina, como con toda la mitología y sus amistades que se crean como alrededor de ser mujer, trans, en ese trabajo, todas las dificultades, pero también todo el amor que se da y el compañerismo como entre las amigas. Lo que nos acerca es nuestro sufrimiento, no es el amor. El amor no obedece a la mente y cuando se esfuerza se convierte en odio. El cuarto es un clásico de la ciencia ficción. Este es un libro de los años 70, escrito por Úrsula K. Lewin, una escritora americana. Es un libro que toma lugar en el espacio, como en planetas inventados por ella, pero básicamente es como un relato, pues una novela de aventura también de un físico que vive en un planeta de unos humanos que se fueron de otro planeta capitalista, pues con mucha desigualdad y muchos años antes se habían ido a otro planeta como a fundar la sociedad ideal. Y por último, la fuerza de la no violencia de Judith Butler. Judith Butler es una filósofa muy importante de la teoría de género y de los derechos de las mujeres. Y entre su discurso está la ética de la no violencia, atacar como la desigualdad, pero desde la no violencia. Entonces, esto es un ensayo filosófico, ladrilludito, difícil de leer, pero que plantea unas ideas muy importantes y bonitas a considerar como para pensar en cambiar el mundo sin guerras y sin armas y sin violencia. Yo siempre quiero sorprender a los lectores y entonces siempre que viene aquí alguien buscando una recomendación, yo siempre me siento, converso con ellos, trato como de entender sus sensibilidades, sus necesidades, se vuelve como una especie de ejercicio como terapéutico con el cliente, pero la misión de la librería siempre será sorprender.